Tocando el alma con Maritere, Psíquica y Medium Puedes escuchar este salmo en toda tu casa para limpiarla de energías negativas, así como tu dormitorio. Debes poner flores de mucho perfume y el lugar debe estar bien ventilado. Recorre la casa escuchando el salmo. Salmo de David Hijos de Dios, den gloria al Señor, reconozcan su gloria y su poder. Tributen gloria al nombre del Eterno, adórenlo con vestiduras sagradas. La voz del Altísimo sobre las aguas, el Dios de la gloria hizo tronar. El Señor sobre las inmensas aguas dio su luz. Dios, voz del Señor en la fuerza, voz del Señor en la grandeza, voz de Dios que parte del alto cedro. El Eterno derriba los cedros del Líbano, hace saltar al Líbano como un ovillo y al Sarión como a cría de búfalos. La voz del Eterno que extiende las llamas del fuego, la voz de Dios hará temblar el desierto, hará temblar el Eterno, el desierto de Cades. La voz de Dios doblega los árboles y arranca los bosques y en su palacio. Todos a Él le dicen, gloria a Dios. Dios en el diluvio estuvo y se sentó como un rey para siempre. El Señor dará fuerza a su pueblo y bendiciones de paz. Sela. Soy Maritere Sabrina Psíquica Medium. Te espero en Tocando el alma.